Ok, el día de hoy estamos en presencia de el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Xu Kang, el chino Xu Kang. Gracias por darnos la entrevista. ¿Qué tú crees sobre tu pelea contra Manny Robles el próximo 23 de noviembre? He's a tough guy and I'm so excited for the fight. Ok, Xu, ¿qué tiempos llevas entrenando tú con Pedro Díaz en este gimnasio? I already here two months and at least kept this three months. Ok, Libe, ¿en este momento tú vives en Miami? Yeah, I'm living in Miami. Ok, pero, ok. Tú sabes que en estos momentos el único campeón del mundo chino es usted. ¿Qué tú crees del boxeo profesional chino para el futuro? Chinese boxing is still going up. Sometimes I think much better than for the rest of the world. A very short time to play. Ok, si tú derrotas a Manny Robles el 23 de noviembre, ¿con quién te gustaría pelear? I'm not. I just focus in this fight. Ok, te ves, te ves. Le estaba comentando a Pedro, te ves, te ves alto. Grande para tu división. ¿Crees que en un futuro pases a otra división más superior? I think so. Ok. ¿Un mensaje para tu público? Campeón mundial de la Asociación Mundial de Boceo de Los Pesos Plumas. ¿Un mensaje para tu público? Um, sometimes I have worked hard for this fight. Just, just, just with me. Ok, muchas gracias. Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias!